Hola queridas amigas del canal por este moño fáciles, para el día de hoy vamos a realizar este moño de tamaño mediano, un diseño muy bonito, diferente, fácil, en el centro tenemos un moño cuadradito, que queda super lindo, ideas escolares amiguitas, trabajamos listón unicolor, decorado con porcelán y crón, espero les guste la idea amiguitas y lo puedan elaborar, materiales que utilizamos para este diseño fueron los siguientes, tenemos 4 tiras de listón falla o gros, 3.8 centímetros de ancho, de largo 25 centímetros, la pinza, una aplicación en porcelán y crón, y 4 alfileres para sostener mientras pasamos postura, miren, super sencillo y fácil, doblamos por la mitad y aquí doblamos, de esta manera, doblamos, tiene que conseguir acá las dos tiras, nos queda acá en punta, ahora vamos a doblar, de esta forma, el listón, y doblamos, ya, tiene que quedar en puntita acá, y doblamos, de esta manera, vamos a hacer 4 piezas, 2 para el lado izquierdo, 2 para el lado derecho, sostenemos acá con calor, o con alfileres, igual, el me va pasando un poquito de calor, para cuando pasemos alguno, pues nos ayude a sostener, y no se nos vaya a soltar, vamos a armar nuevamente, por la mitad, me guío, cuando ya tengo la marcación, es más fácil, o sea, que por ahí, podemos doblar, y doblamos, acá, igualamos, y armamos acá lo que es el triángulo, y armamos acá lo que es este triángulo, doblamos, hacia el lado izquierdo, y doblamos, esta tira de atrás a mí la doblamos, y aquí vamos a sostener con calor las 3 tiritas, y coloco alfileres acá, para sostener, ya tenemos las 2 del lado izquierdo, o derecho, y vamos a armar 2 hacia el otro lado, con las otras siglas, amiguitas, mire, doblamos con la mitad, ahora doblamos, armamos el triángulo, y aquí quedando todo este triángulo, y ahora doblamos, para el lado derecho, y doblamos, y aquí, doblamos, Thirdly, y aquí, doblamos, y aquí, doblamos, y aquí, doblamos, cristal ofern师, aquí, vacío, y nos quedan las otras dos piezas amiguitas para pasar costura acá vamos a unir, una de cada una, igual estos, de esta manera, pasamos costura y nos va a quedar de alguna manera vamos a unir, una de cada una, igual estos, de esta manera, pasamos costura y nos va a quedar de alguna manera las cuatro piezas amiguitas vamos ahora a unir y ya queda armadito este moño, súper bonito, diferente, fácil, económico vamos a unir y ya está ya queda un moño, vamos a pegar la pinza y decoramos vamos a pegar la pinza y decoramos vamos a pegar la pinza y decoramos bueno amiguitas, de esta manera queda terminado este moñito, sencillo, fácil, muy bonito espero les guste la idea amiguitas, nos ayuden a compartir nuestro video, Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad